Ya Ya nunca volvió Desde que se fue No me dijo adiós No supe por qué Yo le di mi amor Y le di mi vida Y con su traición Me dejó una herida Qué triste es hereder Cómo yo he perdido Sin saber por qué Sin ningún motivo Quisiera saber por qué Por qué Por qué nunca volvió Qué fue lo que Hizo que ella se fuera Y quiero saber por qué Por qué Nunca se despidió Por qué Por qué Se fue de esa manera Música Música Ya nunca volvió Y yo la esperaba No me dijo adiós Ni me dijo nada Aunque me dolió Que me haya dejado Terminó el dolor Y ya la olvidado Y ya la olvidado Quisiera saber Por curiosidad Que por qué se fue Cuál es la verdad Quisiera saber por qué Por qué Por qué Por qué Nunca volvió Qué fue lo que Hizo que ella se fuera Y quiero saber por qué Por qué Por qué Nunca se despidió Por qué Por qué Se fue de esa manera Música 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 Música